Bueno, yo creo que ya todo el mundo tiene hambre, ya quieren probar lo bueno y yo también, así que quiero agradecerle a todas las cocineras y cocineros tradicionales a los que han hecho que esto suceda. También aquí está nuestra secretaria de nuestros pueblos indígenas, que es fundamental porque nuestra gastronomía es parte de esa cultura milenaria que tiene Oaxaca y eso es lo que nos hace diferentes de todo el mundo. Por eso hoy Food and Travel nos vuelve a dar el lugar como el mejor lugar gastronómico de México y uno de los mejores del mundo. Hay que voltear a ver para ver los textiles, para ver nuestra comida, probarla y para disfrutar de nuestras regiones de toda la gran diversidad. Por supuesto, vamos a hacer ya cada región para que también la gente pueda adentrarse más. Quiero agradecer a mis amigos diputados federales, a mis amigas diputadas locales que están aquí porque hacemos equipo todos para que los recursos se alineen. Por eso podemos estar aquí. Por supuesto, Karina, que está encabezando ahí la Secretaría Técnica de Seguridad, porque esto es producto de las conversaciones que estamos teniendo con toda la sociedad en todos los segmentos. Y alguien ahí en los medios me decía, esta es la cara.